Todos los caminos me llevan al infierno, yo soy el mismo infierno, y por profundo que sea el abismo, encuentro otro más horrible, que dispuesta a devorarme, abre sus fauces, comparado con el infierno, este que padezco me parece el cielo. Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para que sean más que perfectamente bien, gente de Porcub, y en esta ocasión me complace presentarles el juego de Phalen Angel, antes que nada y como siempre les aviso que esta es una promoción pagada, así que pues bueno, me están pagando por hablar del juego y créanme, aunque me estén pagando, les puedo decir que es un juego que vale mucho, mucho, muchísimo la pena. Está en 10 dólares y de verdad vale cada fucking centavo, así que si quieren conseguir el juego, aquí abajito en la descripción del video se va a encontrar aquí un enlace para que vayan a conseguirlo. Que ya saben, vayan o no vayan a adquirir el juego, me ayudan un chingo entrando al enlace, así que los invito a que vayan a entrar al enlace que les dejé aquí abajito en la descripción del video, simplemente entrando me ayudan un chingo, de verdad me ayudan un chingo, así que por favor ayúdenme y entren al enlace. ¿Por qué? Porque necesitan comer las lolis y entrando al enlace van a poder comer esas pequeñas lolis. Pero bueno chicos, de hecho el juego tiene soporte de control, así que vamos a jugarlo. No lo he probado como tal, simplemente estuve viendo un par de videos, un par de imágenes y les puedo decir que wow, me enamoré bastante del juego y es impresionante que sea un juego independiente y de verdad hermosísimo, hermosísimo. Así que vamos a empezar y como vieron el justo está completamente en español, así que eso le da un super plus, así que no, comenzar partida. Despierta. Oh, ¿o qué me puedo mover? Ok, a ver, controles, podemos brincar con lo que es A, golpeamos con lo que es X. Por cierto, creo que es un hash and like el juego, así que no, se ve interesante su bokeh. Oh. Oh. Tiene sonidito como de juego. A ver, espérame un segundo porque creo que tengo muy bajo el volumen del juego. Ahí está, perfecto, ya le subí un poquito y vamos a continuar. Ok, vamos para acá. Vamos a guachar, de hecho tienes cinemáticas de juego de lo que vi y se ven cinemáticas, créanme, se ven cinemáticas como si fueran de anime o algo así parecido, de verdad, se ve increíble, se ve increíble el juego. Así que vamos para acá, ok. Dice, putzakis para atacar, ok. Bueno, simplemente nos van a enseñar cómo atacar y todo eso. El tutorial, ok. Dice, reba para esquivar, a ver. ¡Wow! Ok. Ahí está. Y nos están dando como que almas o unas cositas así. ¡Guapa! Ok. ¡Fragmento de munición! Ok. ¿Tenemos fragmento de munición? A ver, no podemos hacer nada aquí. No. Ahí está. Vamos después con salivita. Apenas nos van enseñando la jugabilidad del juego. Ok. ¡Qué buena música! ¡Por Dios! Pulsaba para saltar. ¿Qué es esto? Ok. No sé, pero yo lo rompí. Ok. ¿Qué pedo? ¡Una mano! Ok. No sé si puede llegar por allá, pero mejor me voy para acá arriba. Ok. No le puedo pegar la mano. ¡What the fuck es esto es esto! Ok. Por acá abajo no hay nada. Vamos a ir por acá. ¡Qué hermoso juego, eh! De verdad. Un juego que yo jugaría así. Porque me encantan mucho los cash and like. Vamos por acá. Y aparte, este tipo de juegos que son pixel art realmente me fascinan bastante. Ok. ¡Oh! Ok. Aquí podemos guardar. Interesante. Purgatorio. Dice... Pucha cualquier tecla para continuar. Busca los puntos de guardado repartidos por todo el reino para guardar la partida. También puedes viajar rápidamente gracias a los puntos de guardado. Ok. ¡Oh! O sea que vamos a poder como que teletransportarnos y todo ese desmadre, ¿no? Ok. Pero puedo romper esto. O sea, ¿me pueden dar cositas o algo así parecido? Y estas son como almas, ¿no? Si estoy como en el purgatorio, entonces estas son almas. Está perfecto, pero realmente no nos da nada por romper estas madres. Yo la rompo. ¡Chica su madre! ¡Chica su madre! Ahí está. Me están dando por un fragmento de munición. Quiero saber para qué coños funciona eso. Supongo que más adelante nos van a decir qué pedo. Ok. Estas no las puedo romper. Ah, sí. Sí las puedo romper. Ok. No puedo subir a las cosas. No. A ver. Estas no las puedo subir. Oh, sí. Me puedo subir a eso. ¡Ah! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Guapa! ¡Nos pegó! ¡Nos pegó el cabrón! Ok. Este es un cofre, vuelvo así. Ok. Núcleo de salud. Ok. No me se ha enterado de nada. Pero bueno. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. ¡Ay! Ahí está. ¡Ya está! ¡Ya está rompiendo todo! ¡Chica su madre! ¡No sé qué pedo! Ahí está. ¡Ay! Salió un pinche monstruo acá abajo. ¡Ah! ¡Son dos! Ahí está. ¡Perfecto! A todo esto. ¿Cómo puedo curar o algo así parecido? A ver. Dejeme apretar a todos los botones. A ver si si hacemos algo más. No. Creo que no. Ok. Vamos para acá. Quiero pelear contra un boss o algo así parecido. Sería muy interesante. ¿Por qué? Porque perdería luego, luego. ¡Ja, ja, ja! A ver. Yo soy malísimo para todo tipo de juegos. Siempre les he dicho. Creo que lo único que soy bueno porque realmente también las novelas visuales pierdo un montón. Siempre selecciono mal las cosas. Así que bueno. Yo no soy bueno jugando videojuegos. Ok. ¿Qué es eso? Fragmento de munición y no sé qué otra cosa. Ok. Dice... Puse retroceder o ver acciones. A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok. Ok. Desequipar. Examinar. A ver. Dice... Ligero, fiable. Disparado. ¿What? ¿Qué es esto? Es un proyectil. Ok. O sea que puedo lanzar proyectiles. A ver. ¡Oh! Ok. Perfecto. Esto es para el inventario. O sea que podemos obtener cositas. ¡Wow! Ok. Fragmento de munición. ¿Qué fue lo que obtuve ahorita? Consumir. No sé. Lo voy a consumir. No sé si lo consumí o no. ¿No? Eh. ¿Qué es esto? No sé si escuchan o escuchan voces. Vean. Voy a subir todo el volumen. ¿Ven? ¡Qué pinche locochón! Se escuchan voces. ¡Wow! De verdad. Me está fascinando bastante el juego. ¡Ay! Me equivoqué. ¡Dilce! ¡Puesen cualquier! Ok. Voy a checar acá. ¡Wow! Ok. 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 Bueno, pero no menos estoy consiguiendo más balas. Yo ropa todo por si acaso. Por si hay algo. No sé. Es inacto los videojugadores destrozar todo lo que se pueda para ver si encuentras algo. Ok. Astral no sé qué mamada decía. ¡Wopa! A ver. A ver. No le bajo casi nada. Así que la mejor forma yo creo que es pegándoles, ¿no? Ok. Bueno, por lo menos así consigo municiones. Ahí está. ¡Wopa! ¡Salió otro! ¡Wat! ¡Qué pedo! Están como ángeles, ¿no? ¡Wopa! ¡Wat the fuck! ¡Wat! ¡Wat the fuck! ¡Me bajaron un chingo! ¡Wat the fuck! ¡Oh! Y poco a poco se nos va subiendo la sangre, ¿ven? Y arriba se nos subió un poquito de sangre. ¡Qué pedo! ¡Wat! ¡Oh! Creo que se están activando las alertas de... ¿O qué pedo? ¿Por qué alguien habló? ¿What? ¿Quién habló? ¿What? No sé si escucharon. Dice ¡Buenas tardes, Cownil! O algo así. ¿What? Ok. Ese sí está muy raro. No sé. Yo voy a seguir jugando no sé qué pedo porque se escuchó algo. Pensaba que tenía las alertas activadas desde los supercharts y todo eso. ¿What? Ok. No sé qué pedo. Ok. No sé qué diablo estoy activando. Ah, no. Abajo me dice que tengo que activar, ¿no? ¿Es ese cuadrado de ahí? Ahí está. Creo que ya. ¿Oro? Ok. Ok. Necesito subir aquí la plataforma. Ok, perfecto. Y simplemente me faltan los puntos de acá, ¿no? ¡Qué buen juego, eh! De verdad. Ok, necesito destrozar esto. Ahí está. Apenas me va enseñando poco a poco las mecánicas de juego. Para que no se pierda la costumbre. Oh, sí. Me está llegando supercharts de hace tiempo. Ok. Dejenme ponerle pausa. Ahí está. No sé por qué. Ahí está. Vamos acá. Ok. ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué hijos de puta! ¡No! 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 ¡Qué hijos de puta! ¡Ah! ¡Qué hijos de puta! ¡No! Ok. Ok. Aquí guardamos. ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí que soy malo jugando! Ahí está. Vamos a curarnos completamente. ¡Joder! ¡Sí que soy malo jugando! Les digo. Soy malísimo jugando cualquier tipo de juego. ¡No! ¡No llegan estos cabrones! ¿Es en serio? ¡No! 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 Puedo elegir, ok, Lucifer ¿Sabes Lucifer? Ok Lucho contra la tiranía De la creación, dice Elegir la libertad, mientras que tú elegiste La esclavitud, prepárate para morir Perrito Moral, ok, vamos a poner la primera Ok, estos son como Ángeles, no vuelvo a ser parecido Ok ¿Qué? Acá había pinche Toho Ah Pero como estoy re pendejo para jugar Mierda What No Por Dios, mis habilidades de jugar Toho, se han ido a la mierda No, no me hagan No Joder No me hagan Vamos Vamos, 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 vamos Verga Mierda ¿Qué pedo? ¿Cómo grita ese cabrón? No No No, me cago en todo Ok, yo no tengo nada Salud No, what the fuck No Muerte a la verga Por Dios, que malo estoy jugando, eh Malísimo que estoy jugando Ah Verga Pensé que iba a explotar o algo así Ok Oh, me dio un logro Bien Ok Yo voy a guardar por si acaso Guarda, joder Ay, no me deja guardar Es en serio Ok, ámonos Por Dios Que malo estoy jugando Eh, que malo estoy jugando Ok, aquí ya me da un punto de guardado Ok A ver A todo esto Ah, aquí me puede decir cuánto soy, ¿no? Por descubrir ¿Cuántos son de estas? Son un chingo Ok, me gusta, me gusta Dice Alas de los caídos Sigue pulsando el botón después de saltar para comenzar Ok Wow Ok Me dio una mejora Ok O sea, que ahora puedo Volar Bueno, planear Ok Necesito encontrar El timing de esta ¡Ah! Ahí está Ahora tengo que encontrar El timing de esta madre Ok Déjenme subir de salud Chicazo madre Ok Dame esta No, no, no Ay, que se me caigo Ok Después tengo salivita El elefante se lo metió a la hormiga Ok ¿Qué es esto? Ok Era lógico lo que tenía que hacer Wow ¡Qué buen soundtrack! Ok ¿Qué es esto? ¡Ah! Ok Y ahora puedo viajar acá Cura de la humanidad Ok Ok ¿Qué es esto? Es como una casa, ¿no? Supongo que aquí vamos a poder salvar ¡No! ¡Es un hotel! Reino Celestial ¡Ojito, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un hombre muy ominoso, ¿verdad? Me siento como que te he visto antes ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué Lucifer? Oh, bueno Solo signo aquí Y tú puedes estar en tu camino Sienta libre de relajarse en el labio Cuando te sirva Ok ¿Quién está a firmar? Ok Bueno, no sé si firmé o algo Bueno, aquí hay cositas Ok ¡Municiones! Ok ¡Salud! Más salud Más municiones Ok No, no, no ¿Viste qué hacía? A ver Supongo que aquí me dice, ¿no? No, pensé que me iba a decir algo Pero no Ok Ok Vamos a checar Aquí no hay nada Bueno, aquí hay puertas cerradas Supongo que más adelante Me las van a ir desbloqueando Ok, vamos para acá arriba ¡Qué bonito soundtrack, eh! Me gustó mucho este soundtrack Ok Esa es la cuna de la humanidad ¡Wow! No me digan que vamos a estar Nos vamos a estar Retransportando Como que Como que A diferente tiempo de la humanidad Me subió muy chingón Ahí está Ok Necesito agarrar bien El timing de este pedo, eh No No Me cago en todo Ok Me puedo subir desde aquí Bien Ok Dice que la apriete Y What? Supongo que me voy a convertir En demonio, ¿no? Sí Ok Lógico Ok Ok Se me puedo convertir En demonio también Ok Muy chingón Ok Déjeme Subir un poquito de este pedo Pero quiero ir acá arriba Porque hay más Había más cositas ¿No? Creo que dejé más cositas Sí Otra de salud Bien Y una cueva Ok Más municiones Entro a la cueva No lo sé Primero yo creo que vamos por acá Ok Aquí puedo ir a más lugares Ok Esta es la parte para llegar acá Wow Ok Es para saltarme todo esto O sea que hay diferentes caminos En este juego Ok Me gustan Me gustan Ok Podemos seguir yendo Hacia acá O podemos ir a la cueva Así que Yo creo que Vamos a la cueva Porque está como que Medio escondido este pedo ¿No? Ok Vamos a la cueva Pero entonces me quedo Mucho tiempo callado De repente Pero es que Está bonito el juego Entonces hay diferentes lugares Donde podemos ir Bien Ahí está Ok Acá está cerrado Supongo que necesito algún poder O algo así parecido Para poder pasar allá Esto parece un laberinto Verga ¿Vieron eso? No ¿Pero cómo? Si le había pegado Primero yo Ok Acá hay un pinche monigote What the fuck Ok Ah Pero disparale Ok Bueno No era tan fuerte Al parecer Le cortamos la cabeza What Muy buen juego De verdad Puedo decir Que es un juego Increíble Un muy excelente juego Muy excelente juego De verdad Vale bastante la pena Les quería mostrar Como tiene animaciones Así Estilo anime Pero creo Creo que no va a ser Ninguna Ninguna cinemática O sea A fuerza Tenemos que matar Estos vatos A disparos Y realmente Nada más nos deja Una munición Que es lo malo Es lo jodido Una sola munición Ok Dos caminos Izquierda Derecha Ok Este está cerrado Vamos a la derecha O sea Yo me puedo pasar Horas jugando Este juego Porque de verdad Me fascina bastante Este tipo de juegos Son maravillosos Son muy buenos Ok Llegamos a otro lado Y aquí ya no hay música Creo que puedo subir Por acá Ok 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 Aquí hay salud Bien Ah Ok Aquí hay una puerta Y más salud Así que Vamos a checar La salud Si se parece que necesitas Una llave Joder No No tenía What Ok Acabo de buggear El juego Porque no tenía Que pasar esto Bueno Tiene fallas Tiene pequeñas fallas Ese jueguillo Ok Vamos a ver Si podemos llegar Para acá No Es en serio Y nos morimos Ok 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 Vamos para acá No hay ningún enemigo Que es Que lo interesante Ok Creo que hablé Demasiado pronto Hablé demasiado pronto What No What the fuck No 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 What The fuck A ver ¿Y dónde ¿Y dónde Me regresa? No me digan Que al último punto De guardada ¿Al último punto De guardada Nos va a mandar? Ah Joder Pero bueno chicos Yo creo que vamos a dejar Este pequeño video Aquí Realmente muy buen juego Y voy a seguir jugando Definitivamente Voy a seguir jugando Para mí Obviamente Así que Bueno chicos Si les gustó Este jueguillo Dejen su super like Y por supuesto Vayan a conseguir El juego aquí abajito Se va a encontrar Lo que es el enlace Para que vayan A checarlo Vayan o vayan A comprarlo Me ayudan un chingo Simplemente checando el enlace Así que sin nada más que decir Yo me sigo Soy Kaun Y nos vemos a la próxima En el video de Funky Genta Y nos vemos a la próxima Y nos vemos a la próxima Esto fue Foylen Angel Hasta la próxima Chao Chao